Y después de muchos retrasos y esperas, por fin será estrenado el Colegio de la Destila el próximo 9 de septiembre, día en que arrancará de nuevo el curso académico. En estos días, la alcaldesa de Recife Astrid Pérez y la concejal de Educación, Sara González, realizaron una visita a las aulas para comprobar todo el equipamiento y el nuevo mobiliario. Sí, ya está todo el mobiliario, ya está para empezar ya ahora esta semana que viene, no la siguiente, el día 9. Y la verdad que muy contento de que ya por fin ese colegio vayan a entrar los niños ya en él. Y lo estamos viendo que ya van caminando y con la ilusión que ha tenido todo el profesorado y los directores de ese colegio, de que ese colegio ya estuviera terminado y la ciudadana del municipio de Recife. Está previsto que la próxima semana se lleve a cabo las obras de un nuevo badén por parte del Ayuntamiento de Recife, frente a las puertas del centro. Incluso la próxima semana, a través de la concejalía de obras, mi compañero Roberto Orbon, se va a hacer en la calle El Daute, se va a hacer el paso de peatones elevados, para que los coches vayan más lentos para cuando los niños entren a clase. Desde la Concejalía de Educación del Consistorio Capital y no tienen claro que... Pues en el caso de Recife, tanto la alcaldesa como desde la Concejalía de Educación que llevo yo, no queremos más barracones en Arrecife y estamos intentando, ahí tenemos el Colegio de los Geráneos, que hay un proyecto y que recuperar ese proyecto para que los barracones desaparezcan. Donde quiera que haya barracones, ya vamos a intentar que esos barracones se hagan desde los colegios de Arrecife, que vayan desapareciendo. Los niños de Arrecife no tienen por qué estar en barracones. El colegio tiene capacidad para acoger a 450 escolares, además cuenta con comedor y cocina propia. Gracias.